No podré cumplir lo que te prometí. Yo quería dártelo todo, mi amor. Yehuka, un empleado de una deteriorada planta de energía nuclear en Corea, es totalmente ignorado luego de advertir sobre las terribles condiciones de su trabajo. Pero cuando un terremoto sacude la planta desencadenando explosiones y sembrando el pánico en la ciudad, Yehuka toma una decisión audaz. En lugar de huir con su familia, regresa al epicentro del peligro para cumplir la misión de evitar una catástrofe de proporciones épicas enfrentándose a peligros mortales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mei y ahora veremos Pandora. Esta historia inicia con un grupo de niños a la orilla del mar hablando acerca de una planta nuclear. Uno de ellos dice que ahí dentro tienen un robot gigante, pero el otro lo contradice, diciendo que es una olla arrocera, que su hermano le contó que hierve en el agua de mar para convertirlo en energía eléctrica y que gracias a ella todos viven en comodidad. Años después conocemos a Yehuka, quien vive con su madre. El joven trabaja en la planta nuclear de la zona. El chico se reúne con su grupo de amigos que al igual que él también trabajan en la planta. Al restaurante llega una chica llamada Jenya, que al parecer es la pareja de nuestro protagonista. La chica lo amenaza por haber salido a beber la noche anterior. Ahora pasamos a otra escena donde vemos a un montón de protestantes que quieren que se acabe la energía nuclear. Y para impedir el paso de los trabajadores, los protestantes se tiran al suelo. Cuando Yehuka llega a su trabajo vemos que sea lista para empezar con sus labores, al mismo tiempo que una joven explica todo el funcionamiento de la planta y menciona que el lugar está construido para soportar un terremoto de grado 7. Ya por la tarde nuestro protagonista está reunido con sus amigos. Yehuka está molesto diciendo que por culpa de la planta todo el pueblo ha empezado a decaer. Asimismo menciona que va a renunciar a su trabajo, a lo que uno de sus amigos le responde diciendo que es una buena decisión, ya que ese podría ser su último día con vida. Justo aquí la charla se ve interrumpida cuando Jenya se dirige a donde él estaba, pero lamentablemente se cae de su moto. Durante la noche Yehuka se encontraba reparando la moto y le dice a su pareja que ella debería aprender a reparar la moto, porque puede que él algún día ya no esté. Adicional a esto le cuenta acerca de su plan, que consiste en ir a pescar durante dos años y así conseguir mucho dinero, pero esta idea no le agrada para nada a Jenya y se molesta diciéndole que si él se va ella terminará su relación. Por otro lado vemos al encargado experto que trabaja en la planta nuclear, quien está muy preocupado ya que el nuevo jefe no sabe nada acerca de la energía nuclear, pues dio la orden de iniciar el reactor sin dar el mantenimiento completo. Una unidad fue encargada para hacer creer que no hay ningún inconveniente, pero la realidad es que se necesita un mantenimiento. Su compañero le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que no ha ocurrido ningún accidente durante todos esos años. Además, sus trabajadores tienen una bastante experiencia. De vuelta en casa, Yehuka le cuenta su plan acerca de ir a Seúl por un nuevo trabajo, pero nadie en su familia apoya dicho plan, diciéndole que es un completo vago que no quiere trabajar. Avanzada unas horas vemos que algo extraño está pasando en el pueblo, ya que las ratas están huyendo de las alcantarillas. Al día siguiente nos enteramos de que Yehuka perdió el dinero que su madre le había dado para abrir una tienda en la ciudad, pues este lo malgastó y perdió todo. En otro lugar vemos que un reporte había llegado a manos del presidente. El reporte informaba acerca del mal mantenimiento que se le estaba dando a la planta nuclear. Esto ocasionó el despido de varios secretarios presidenciales. En el trabajo, Yehuka sigue con la idea de abandonar su puesto de labores e irse a pescar el mar, pero justo en ese momento ocurre un terremoto que azota a todo el pueblo, ocasionando múltiples accidentes. Los trabajadores van rápidamente a los vestidores para comunicarse con sus familiares, pero lamentablemente muchos no responden. El equipo encargado de informar de todos los sucesos al presidente decide no notificarle acerca del desastre ocurrido. El terremoto ocasionó una grieta en la unidad de enfriamiento, lo que podría provocar que la temperatura de los reactores ascienda rápidamente. El nuevo encargado del lugar trata el accidente como algo muy simple, diciendo que solo deben encontrar la fisura y sellarla. Ahí nos enteramos de que la unidad tiene como 40 años de antigüedad, y las tuberías encargadas de transportar el refrigerante nunca han sido reemplazadas, a pesar de los millones gastados en su mantenimiento, por lo que la única solución que tiene por ahora es dar una alerta blanca a toda la población. En otro lugar, el director es notificado acerca de la grieta en los refrigerantes, pero este menciona que no es algo tan grave, que ya han ocurrido accidentes similares, y que mejor se apresuren a solucionarlo. En el restaurante, la madre de Yehuka se encontraba limpiando todo, pero la cuñada de Yehuka se preocupa porque piensa que pudo ocurrir algún problema en el trabajo de nuestro protagonista. Sin embargo, la tranquilizan diciendo que ese lugar es indestructible. En el panel de control, los encargados ven como el nivel del refrigerante baja cada vez más, por lo que los obreros son obligados a reparar la fuga sin importar la gran radiación a la que están siendo expuestos. Lamentablemente, estos esfuerzos son en vano, pues al tratar de ahorrar tiempo, la presión en las válvulas provoca que las tuberías exploten, dejando heridos de gravedad a muchos trabajadores. Yehuka ve todo esto y prefiere irse del lugar, porque él no quiere morir ahí, pero sus amigos no piensan igual, ya que ellos quieren ayudar y reparar las tuberías. De vuelta con el presidente, este se entera de lo ocurrido con la fuga del refrigerante, y uno de sus trabajadores le dice que existe la posibilidad de la explosión de la radiación con el aire, pero a pesar de esto, uno de sus consejeros le dice que aún no hagan público el accidente para no ser criticados. Todo esto mientras la presión de las tuberías sigue en aumento, con la gran posibilidad de que el lugar estalle, por lo que proponen ventilar el lugar, pero para hacer eso necesitan autorización de los altos mandos. Esta noticia llega al presidente, a quien le notifican que existe la posibilidad de que ocurra una fusión nuclear, y que la mejor solución es liberar todos los materiales radiactivos. Los civiles son evacuados del pueblo, mientras que en la planta, los trabajadores intentan huir, pero al llegar a la entrada se percatan de que está cerrada. Ahora los trabajadores intentan utilizar una barra para abrir la puerta, sin lograr su objetivo. Uno de más alto rango se acerca y les dice que aún si logran escapar, todos morirán, y que la mejor opción que tienen es sellar la fuga y salvar a todos en el pueblo. 17.000 ciudadanos están siendo evacuados, y a menos que no estén lo suficientemente lejos, no podrán realizar la ventilación en la planta nuclear. Todo esto mientras la presión ha rebasado tres veces el límite permitido, así que el capitán toma la decisión de abrir un conducto que permita la ventilación, pero el sistema empieza a fallar, por lo que ahora deben hacerlo de forma manual, lo cual no se consigue, provocando que la cámara de contención explote. Yehuka, que aún seguía con vida, ayuda a sus compañeros, mientras que en el gobierno, el presidente no tiene ni idea de qué hacer, por lo que el ministro toma la decisión de evitar que las personas entren y salgan en un radio de 10 kilómetros. Al lugar llegan los equipos de rescate, pero lamentablemente los niveles de radiación son muy altos, y a pesar de tener un equipo completo de protección, aún estarían en peligro por la gran radiación, por lo que la única solución que tienen es arrojar refrigerante desde el aire para minimizar los niveles de radiación. Yehuka logra salir y se encuentra con su pareja, la cual había llegado momentos antes, pero al ver que nadie entra a ayudar a sus compañeros, toma la decisión de regresar. Antes de volver a ingresar, le dice a Yehuka que tome a su familia y se vaya lo más lejos que puedan. El capitán aparece en el lugar y les dice que es necesario enfriar la planta, o si no, todos morirán, por lo que todo el equipo de rescate toma la decisión de entrar y ayudar para evitar una catástrofe. Por otro lado, vemos que los centros asistenciales se encuentran al borde del colapso, debido a todos los heridos que están llegando. Yehuka va hasta el refugio y les dice a todos que ha ocurrido una explosión en la planta nuclear, y que deben alejarse lo más que puedan antes de que la radiación los alcance. Cuando todos se disponían a escapar, se dan con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas, y había un cuerpo policial que les impedía el paso. De vuelta, en la planta nuclear, Yehuka y el capitán estaban rescatando a más personas. A causa de esto, el cuerpo de nuestro protagonista ya no lo soporta más y sucumbe ante la radiación. De la misma forma, muchos de los rescatistas también estaban sucumbiendo ante la radiación. Aún así, estos no se daban por vencidos si seguían rescatando a los heridos. Yehuka fue internado en el hospital debido a la gravedad de su situación. Durante toda la madrugada, el equipo de rescatistas no pararon de bombear agua para regular la temperatura del reactor. De vuelta con el presidente, este se entera de que existe la posibilidad de un desastre mucho mayor, debido a un mal manejo de las instalaciones. Y si eso no fuera a poco, muchas de las embajadas están siendo evacuadas debido a que la prensa nacional informó acerca del peligro de la radiación. De regreso, en el refugio, todos empiezan a huir al ver que los oficiales también lo hacían. Los países vecinos sucumben ante el caos. Policías, militares y médicos no pueden hacer nada al respecto. Todos los ciudadanos buscan ser evacuados. Muchos de los vehículos toman las calles contrarias con tal de salvar sus vidas. Ante esto, el gobierno no sabe cómo actuar. Y el presidente se encuentra totalmente derrotado ante tal tragedia. Pero su esposa lo hace entrar en razón y ante tales palabras se coloca bien los pantalones y manda al carajo a todos los corruptos que estaban en su gobierno. Gracias a esto, las fuerzas de rescate colocan toda su concentración en utilizar agua de mar para evitar que la radiación se propague. El capitán es informado acerca de la fuga del refrigerante en el depósito de combustible, por lo que va personalmente a revisar la condición del lugar. Al llegar, se percata de que la fuga es muy grave y que debido a que el refrigerante del suelo llega hasta las rodillas, las personas que ingresen ahí no aguantarán más de 10 minutos. Y la única forma de reparar la grieta es pedir voluntarios que estén dispuestos a dar su vida por ello. Yehuka se comunica con su pareja y le dice que escape lo más lejos posible junto a su familia. Al mismo tiempo, el presidente da un mensaje a la nación en donde dice que está muy avergonzado por toda la situación, que no tiene cara para mostrarse ante los demás, pero que ahora mismo el país necesita de muchos voluntarios que estén dispuestos a arriesgar sus vidas para sellar la grieta del refrigerante, para así poder salvar la vida de todas sus familias. Luego de escuchar el mensaje del presidente, Jin Sub le propone a su padre entrar y reparar la grieta. Después de todo, ya estuvieron expuestos a la radiación y no vivirán por mucho tiempo. Yehuka al escuchar esto, al principio dice que ellos les advirtieron y ahora el gobierno quiere que ellos solucionen su problema. Pero por otro lado, sus familiares están huyendo a pie de la radiación y ellos no tienen la culpa de nada. Estas palabras son suficientes para motivar al resto de sus compañeros que estaban hospitalizados a causa de la radiación. Yehuka llama a Jane ya para decirle que ingresará nuevamente a la planta nuclear, pero esta no puede aceptarlo y le dice que si entra, ella terminará su relación. La madre de Yehuka se acerca a preguntarle a Jen ya si su hijo está bien, a lo que esta mintiéndole le dice que sí y que él está detrás de ellas. Luego de esto vemos que las personas empiezan a correr despavoridas, pues la radiación se está acercando rápidamente. Esta estampida de gente provoca que el pequeño Minye se pierda, pero gracias a la madre de Yehuka que lo protegió, no le pasó nada. Luego de eso, Jen ya llama nuevamente a su novio y le dice que acepta su decisión, pero que debe prometerle que pase lo que pase, él vivirá. Así sean algunos días o algunos meses, pero que necesita que él regrese para que ambos hagan las paces. Estas palabras destrozan a ambos muchachos, pero en fin. El equipo, que es la última esperanza para salvar a todos de una catástrofe nuclear, se disponen a ingresar a la planta, en donde el mismo capitán de operaciones los guiará, quien a su vez les da una botella de analgésicos a cada uno para que por lo menos puedan aguantar el dolor por unos momentos. Cuando el equipo pasa por el pueblo que está hecho ruinas, empiezan a recordar momentos de su infancia, pero los recuerdan con una gran sonrisa al saber que su sacrificio no será en vano, pues se supone que sus familiares podrán salvarse. Cuando el equipo llega, todo el personal de rescate forma un espacio para que sus salvadores pasen y les rinden homenaje, pues aunque muchos no lo crean, ellos son unos verdaderos héroes. En la autopista, un grupo de señores le informan a la madre de Yehuka que todos los hombres que fueron expuestos a la radiación volvieron a entrar a la planta nuclear, lo que altera demasiado a la señora y quiere ir tras su único hijo. Pero en fin, de vuelta en la planta nuclear vemos como todo el equipo de héroes ingresan hasta la zona donde deben reparar la grieta. Cada uno de ellos empieza a realizar los preparativos necesarios. Todo esto mientras algunos de ellos empiezan a caer porque sus cuerpos ya no lo soportan más. Pero aún así ninguno se da por vencido y empiezan a reparar la fisura. A pesar que sienten mucho dolor y sus cuerpos se destruyen desde dentro, ninguno se va a retirar hasta cumplir con su misión. Y así grupo tras grupo entra después de sus compañeros caídos. Todo transcurría con normalidad hasta que se produce un incidente que provoca que la fisura se empiece a abrir mucho más e impide su reparación. El presidente se lamenta diciendo que ya es muy tarde. Esta noticia se expresa rápidamente en la población a través de los medios de comunicación. El capitán da la orden a los hombres de que vayan con sus familias y pasen sus últimos momentos junto a ellos. Cuando se estaban por retirar, Yehuka propone explotar el techo para que las barras de combustible caigan y la bodega actúe como un nuevo contenedor. Pero la mala noticia es que para lograr este objetivo alguien debe quedarse dentro y detonar la carga. El único que puede manejar explosivos es nuestro protagonista, quien a pesar de tener mucho miedo, está decidido a realizar su trabajo por el bien de los que ama y aprecia. Todos terminan de alistar los explosivos para luego ver cómo su compañero ingresa a la cámara, preparándose para su cruel destino. Sus amigos más cercanos empiezan a llorar al saber que no pueden hacer nada para evitar la cruda realidad. Antes de entrar, Yehuka les dice a sus amigos que todos irán al cielo, pero que en esta ocasión él será primero. Mientras Yehuka camina muy debilitado hasta su posición, el resto de sus compañeros empiezan a sellar la única entrada. Dentro de la cámara, nuestro protagonista está sucumbiendo ante el dolor y pide que se apresuren para poder acabar con su sufrimiento. Aunque él fue el que propuso la idea, no puede evitar sentir mucho miedo y le pide al capitán un último favor. Él quiere hablar con su familia por última vez, aunque él no los pueda ver, al menos su madre, su cuñada y su querida Jenya lo podrán ver a él. Yehuka les habla a sus familiares, diciéndoles que él se adelantará primero, y le pide a su madre que se mantenga sana y luego lo alcance. A su cuñada le agradece por haber cuidado a su madre después de la muerte de su hermano, y por último le pide perdón a Jenya porque no podrá cumplir su promesa de estar con ella un día más. En sus últimas palabras, Yehuka se quiebra y dice que él quería seguir viviendo y que hubiera deseado compartir el resto de sus días junto a su amada. Estas palabras son muy dolorosas de escuchar. El escuchar como un joven se lamenta por su situación y la forma en que morirá, pidiendo una explicación del por qué debe irse de este mundo de una forma tan dolorosa y cruel. Pero él sabe que todo lo que está haciendo es por el bien de su familia, para que ellos puedan salvarse y logren vivir. Luego de despedirse, les pide perdón una vez más, diciéndoles que así no tendrá que lamentar su muerte, que así no será un fracaso, les pide que lo recuerden y que se cuiden todas, para luego dejar caer la cámara y perder la señal. Yehuka con sus últimas palabras les pide a sus compañeros que abandonen el lugar, y cuando todos ya estaban fuera, nuestro protagonista como todo un héroe hace detonar los explosivos, dando fin a su vida y logrando que las barras de combustible estén en el nuevo contenedor. Luego de todo esto vemos el gran desastre que causó aquel incidente, con muchas personas afectadas por la radiación y también la gran cantidad de personas fallecidas, terminando así con esta película dejándonos un gran mensaje en cada uno de los que la vieron, donde podemos apreciar una de las peores muertes que puede tener una persona, y la gran catástrofe que puede ocasionar un desastre nuclear. Déjame saber en los comentarios que te pareció esta peli, si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Es todo por mi parte el día de hoy, adiós y hasta la próxima, bye bye.